Bueno, el barrio es Parque Jardín, es la calle principal donde pasan los colectivos, es 740, tenemos tres líneas, digamos. Bueno, la venimos a visitar porque tenemos una sección que se llama Defiendo mi barrio y nos preocupamos cuando a los vecinos les pasa algo. El tema de inseguridad, ¿cómo es aquí? Bueno, el tema de inseguridad está bastante en rojo vivo. Yo, bueno, ya estoy jubilada, estoy en casa, cierro mi puerta y todo, pero vecinos que las golpean para asaltarla, o sea, hasta ahora era eso, asaltos, entradas, motos que pasan, pero el tema ahora es que... ¿Ha habido algo, un caso especial? Un caso especial, un muchacho, un vecino de toda la vida, y bueno, lo mataron por sacarle la moto, no sé bien el caso si se resistió o no, pero el tema es que justamente a él lo asesinaron, tres balazos para sacarle la moto. ¿Qué edad tenía el hombre? Y mirá, si es más o menos de mi época, entre 50 y 60, no estoy segura de la edad. ¿Qué caso ocurrió este hecho? En Santa Ana, que es la calle del Arco, y Pedro de Mendoza, que es ahí en la otra cuadra, son dos cuadras más o menos para allá. Bueno, eso los sorprendió a todos, ¿verdad? Sí, digamos que es una gota que rebalsó el vaso, porque nosotros estamos con un grupo de WhatsApp, estamos tratando de organizarnos justamente, y bueno, el comisario vino a hablar con nosotros, pero bueno, pasó esto, peor parece que se pusieron. ¿Cómo es de noche el barrio? Bueno, de noche es el tema, o sea, yo estoy adentro de mi casa, lamentablemente no llegaron las chicas que tenían que venir, pero bueno, hay mucha gente que trabaja y tiene problemas, que sale de la madrugada o de noche, sí, sí, sí. ¿Y los comercios cómo hacen? ¿Cierran temprano, se miran entre sí a la hora de cerrar? Y cerramos casi todos juntos, o sea, a las 9 de la noche en el verano, porque la gente anda tarde, en el invierno, 8, 8 y media, ya empiezan a bajar las persianas. ¿Los patrulleros pasan? Es lo que no pasa, es lo que ahora más o menos estaba andando, pero no pasa, eso es lo que pasa, no hay mucho control seguro. ¿Qué calle es esta? Esta es la calle Joaquín B. González, digamos que es la calle donde pasan todos los colectivos y todo. ¿Lo que piden ustedes es que haya más control, más presencia policial? Y sí, eso sí, básicamente es eso, más presencia policial, o por lo menos que esté alguna cámara de seguridad también, estamos viendo a ver si podemos poner una alarma vecinal, pero no vale dos pesos, es bastante cara, así que nosotros estamos tratando de que lo posible, bueno, ver eso, tendríamos que también ir al municipio en algún momento y ver eso, ¿viste?